Ven Dios y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adórale, tú solo adórale. El ángel del Señor anuncia a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella respondió diciendo, he aquí la humilde esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Le ofrezco esta Eucaristía con todos ustedes por las mujeres del mundo entero. También por el cumpleaños de Francia y por el aniversario de vida sacerdotal del padre Edwin Alfonso Torres. Hoy está cumpliendo 23 años de sacerdocio. Hace 23 años un día como este fue ordenado sacerdote para la gloria de Dios. Démosle un aplauso bien fuerte a todos ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor está con ustedes. Hermanos y hermanas, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Especialmente nosotros los hombres, por no darle el justo valor a la mujer. Por las veces que las hemos inducido al aborto o les hemos patrocinado el aborto. Por las veces que las hemos maltratado a nuestras mujeres en casa. Por las veces que las hemos discriminado. Y ustedes las mujeres pidan perdón a Dios. Por las veces que no se han valorado, no se han querido, no se han hecho respetar como mujeres. Dios todopoderoso, rico en misericordia. Perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Vive en mí, Cristo, apiádate. Contra ti, oh pequeño. Fui de mí, Cristo, apiádate. Con contra ti, oh pequeño. Yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, oh Dios que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor, tenga la bondad de sentarse. Amén. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien le temen, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús, desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor está con ustedes. Anuncio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús. Señor, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía. Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo. Levántense, no tengan miedo. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó. No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Palabra del Señor. Si soy infiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy infiel en lo poco, mis pasos guiará. Todos estamos haciendo el camino cuaresmal, el itinerario de la cuaresma. Hoy la palabra que nos regala el itinerario cuaresmal es inclusión. Inclusión que invita a que aprendamos a vivir en comunión y a aceptarnos en nuestras diferencias. El Papa ha sido vehemente en este punto, denuncia la cultura del descarte e invita a que seamos más incluyentes. Porque no está bien descartar o excluir personas por raza, por color, por religión, por filosofía, por política, por educación, por estrato social. Los invitamos a que sigan este camino todos los días un mensajito a través de Televid y YouTube. Un mensajito de tres, cuatro minutos sobre la palabra del día que va disponiendo nuestros corazones para celebrar la Pascua. Y que va sanando nuestros corazones destrozados y va vendando nuestras heridas. Hablemos de la palabra que el Señor nos ha regalado en este domingo segundo de cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del Génesis y relata la vocación de Abraham. Yo tengo que contarles, hermanos, que cuando el Señor llamó a Abraham, este ya tenía 75 años. Ya estaba retirado, ya estaba pensionado. Y el Señor lo llama y lo desacomoda y le dice, bueno Abraham, comienza de cero. Ustedes se imaginan uno de 75 años comenzar de cero. Que es algo muy parecido a lo que le pasó al Papa Francisco. Ya a punto de su retiro, cansado, con una dificultad en su cadera importante. Y el Señor lo llama. Y Francisco, el Papa, Jorge Mario Bergoglio, debe volver a comenzar. Y se necesita una disponibilidad inmensa, un compromiso tremendo y una obediencia a toda prueba. Y tanto Abraham, como este testimonio del Papa Francisco, nos llevan a pensar la vida desde la fe. Si el Señor nos llama y es necesario volver a comenzar, es imposible negarse a su llamado. En el Salmo respondíamos, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti todos. Hace ocho días, la respuesta era la siguiente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y la de hoy es esta. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Siempre invocando la misericordia. Y particularmente en este tiempo de cuaresma. Invocando la misericordia para nosotros, de parte de Dios. En la segunda lectura que Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, Timoteo, no se te olvide. Que el Dios que llama. Es el mismo que acompaña. Y el Dios que acompaña. Es el mismo que capacita. Y es cierto. Hermanos, cuando ustedes se sientan llamados por el Señor. No se sientan solos. Que si es Él el que los está llamando. Él se encarga de acompañarnos. Está bien claro. Dios no llama y lo deja uno tirado. No. Dios nos llama y nos acompaña. Y no solo nos acompaña, sino que nos capacita. Y en el camino nos va enseñando lo que tenemos que hacer. Y en el camino vamos aprendiendo a decirle sí todos los días al llamado que nos ha hecho. Puede ser que usted fue llamado al matrimonio. Y usted no sabía ser esposo o esposa. Pero sintió siempre la compañía de Dios. Y en el camino fue aprendiendo a ser esposo o esposa. Cuando lo llamaron a ser papá o mamá. Usted no sabía ser papá o mamá. Y el que lo acompaña lo fue capacitando. Y le ha enseñado a ser papá, a ser mamá. El padre Edwin hace 23 años que fue ordenado un día como hoy. No sabía ser sacerdote. Y el Señor que lo ha acompañado le ha ido enseñando. Lo ha ido capacitando. No se les olvide nunca esto hermanos. Cuando el Señor nos llama, no nos deja solos. Nos acompaña. Y no solo nos acompaña. También nos capacita. Nos va formando para la misión. Nos va educando para que digamos sí a su llamado. Y en el Evangelio de Mateo aparece el texto de la transfiguración. Y yo les voy a decir que es transfiguración. Transfigurarse es transformarse para lucir mejor. Eso es transfigurarse. Y ahí está la escena del Evangelio de hoy. La transfiguración. Jesús se transfigura. Es decir, se transforma. Y luce mejor. Y se transforma mostrando todo lo que hay de Dios en él. Por eso el Evangelio dice que cuando subió al monte con Pedro, Santiago y Juan. Su vestido se puso tan blanco como ninguna la bandera lo puede dejar. Y su rostro tan luminoso como el sol. Se transfiguró. Y hablando de transfiguración y de este día clásico de la mujer. Yo quiero aprovechar esta oportunidad bellísima para decirle a las mujeres en nombre de todos los hombres. Que ustedes están llamadas a transfigurarse. Y no se pueden desfigurar. ¿Cómo así que la mujer está llamada a transfigurarse? Sí, está llamada a su proceso de transformación. Para mostrar lo mejor de sí. Para lucir mejor. Y cómo así que no se puede dejar desfigurar. La sociedad en la que vivimos es experta en desfigurar seres humanos. Y particularmente desfigurar a la mujer. Entonces les voy a dar siete punticos. Para que ustedes mujeres se transfiguren permanentemente. Primero, no olviden que ustedes son de manera innata seres para la vida. Mujeres no renuncien a eso. Ustedes son seres para la vida. Y cuando una mujer renuncia a ser un ser para la vida. Se desfigura. Pero estamos hablando inicialmente de transfigurarse. Aunque el mundo entero grite todo el tiempo. Otra cosa. Ustedes son seres para la vida. Y cada vez que una mujer se abre al misterio de la vida. Se transfigura. Es decir. Se transforma para lucir mejor. Dos. Ustedes mujeres son hábiles para desempeñar distintas tareas a la vez. Son expertas en eso. Son multitareas. No renuncien a eso. Y saben por qué ustedes son multitareas. Porque tienen tanto amor. Que todo lo que hacen. Le imprimen el sello del amor. Con todo respeto. No así los hombres. Un hombre si mastica chicles. Se le olvida caminar. Así. Nosotros no somos capaces de hacer dos cosas a la vez. Ustedes si son capaces de hacer muchas cosas a la vez. Y es por el inmenso amor que tiene. Porque todo lo que ustedes hacen. Lo hacen con que. No renuncien a eso. Tercero. Ustedes se transfiguran. Cuando deciden amar como ama Jesús. Hasta el extremo. De manera incondicional. Si hay un ser en el universo. Capaz de amar sin condiciones. Es la mujer. Si hay un ser en el universo. Capaz de perdonar. Setenta veces siete. Es la mujer. Por eso una mujer cuando se vuelve mamá. Más allá de que su hijo se porte bien o se porte mal. La mamá está amando incondicionalmente a su hijo. Por el hecho de ser mujer. Y porque ese hijo salió de sus benditas entrañas. Cuarto. Ustedes se transfiguran por la capacidad resiliente que poseen. ¿Cómo así que por la capacidad resiliente que poseen? Porque tienen una inmensa habilidad para adaptarse y para acomodarse. Tan resilientes como el agua. Que si el agua está en un balde toma la forma del balde. Y si está en una cubeta toma la forma de la cubeta. Y si está en un vaso toma la forma del vaso. Y si está en un ánfora toma la forma del ánfora. No renuncien a eso. Quinto. Transfigurarse por la capacidad intuitiva de ver, oír y sentir siempre más allá. No hay un ser más intuitivo que la mujer. No existe. Por eso decimos que la mujer tiene un sexto sentido. No renuncien a ese sexto sentido. Que les permite conocer. Pero además de conocer. Discernir. Y recuerden que en la vida no basta conocer. Es necesario discernir. Por la intuición de la mujer ella es capaz de decirle al varón. Ese amigo que usted trajo a la casa. No me gusta. Y por la intuición de la mujer madre es capaz de decirle al hijo. Esa niña con la que usted está saliendo. No me parece. Y de repente nosotros no entendemos por qué una mujer es capaz de hacer ese discernimiento. Lo que sí está claro. Lo que sí está claro es que por su poder de transfigurarse la mujer es altamente intuitiva. Sexto, transfigurarse en la capacidad de proteger. No hay un ser más protector que la mujer. Mujeres, no renuncien a esa capacidad protectora. No la abandonen. Ustedes son así por un milagro y por un regalo de la vida. Y siete, ustedes se transfiguran cuando le muestran al mundo eso que llamamos delicadeza. No renuncien a la delicadeza. No hay nada más lindo que una mujer hablando delicadamente. No hay nada más lindo que una mujer caminando delicadamente. No hay nada más lindo que una mujer sentada delicadamente. No hay nada más lindo que una mujer relacionándose con delicadeza. Ahí están esos siete puntos que las transforman y que las hacen lucir mejor. Porque Dios las hizo con ese toque de distinción. Bendito sea Dios por la mujer. Alabado sea. Gracias. 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 Y como ella muchas otras, pero no nos podemos autorizar como sociedad a que el resentimiento y el odio llegue a ese extremo. Dos. ¿Cómo desfigura el mundo la mujer de hoy? Convirtiéndola en una mercancía a través de la trata de personas, de la prostitución y de la pornografía. Y nosotros que somos cristianos católicos, estamos llamados a defender la mujer, estamos llamados a cuidar que la mujer no sea desfigurada. Y por eso aunque usted es de misa cada domingo, de comunión y de oración todos los días, debe ser lo suficientemente cuidadoso para no caer en el consumo de la pornografía. Porque cada vez que usted abre una página pornográfica, está desfigurando la mujer. También el hombre está desfigurando al ser humano. Porque cada vez que usted pide el servicio sexual de una mujer, está desfigurando lo más hermoso que Dios nos ha dado, la figura femenina. Y puede ser que esto se nos vuelva paisaje y que todo el tiempo al WhatsApp estén llegando chistes e imágenes morbosas acerca de la mujer. Y nosotros nos tenemos que pronunciar contra eso y tenemos que denunciar y no podemos consumir lo que el resto del mundo consume, que no hace más que desfigurar a la mujer. Tercero, el mundo se encarga de desfigurar a la mujer con los métodos estéticos poco confiables. Cuántas mujeres han caído en la trampa de llegar a quirófanos clandestinos y no sólo han comprometido la salud, sino que la vida. Cuarto, nosotros desfiguramos como sociedad la mujer cuando asesinamos una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Cómo se llama eso? Feminicidio. Quinto, nosotros como sociedad desfiguramos la mujer cuando le abrimos la puerta de par en par al aborto para hacer de aquella que es la cuna de la vida un cementerio. Y aprovecho esta oportunidad para decirles, independiente de lo que legisle el Estado colombiano, nosotros los cristianos católicos defendemos la vida desde la concepción hasta su término natural. Alguien diga amén. Sexto, nosotros como sociedad desfiguramos la mujer con la perversidad del machismo que subvalora el ser y el hacer de nuestras mujeres. Ojalá seamos más cuidadosos con nuestras mujeres y por favor les demos el puesto que las haga brillar como el sol y que las haga resplandecer con sus vestiduras puras. Y siete, nosotros como sociedad desfiguramos la mujer con el maltrato verbal, con el maltrato psicológico, con el maltrato simbólico, con el maltrato sexual, con el maltrato verbal y con el maltrato físico. Y ojalá que los que estamos en esta misa nos comprometamos seriamente con nuestras mujeres y que las mujeres que están en esta Eucaristía se comprometan seriamente con ellas mismas. Ojalá que ninguna mujer autorice por ningún motivo el maltrato de su pareja, el maltrato de sus hijos, el maltrato de sus compañeros de trabajo o de su jefe. Porque la mujer fue hecha para ser transfigurada, es decir, para que ella con todas sus calidades se transforme y luzca mejor. Mujeres, feliz día en su día clásico. Amén, amén, amén. Todos de pies, ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió por nosotros, resucitó y está a la derecha del Padre. Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que alegres confesamos en Cristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, Con los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después. Tu cuerpo y sangre, Señor. Hora de hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, Para que la celebración de las festividades pascuales nos hagan bien a todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, Les manifestó su gloria en el monte santo. Para que constara además, por el testimonio de la ley y los profetas, Que era necesario pasar de la pasión, Para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con todas las criaturas del universo, Nosotros cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, A Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, Santifica estos dones con la difusión de tu espíritu, De manera que sean cuerpo y sangre de Jesús el Señor. La noche que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por vosotros y por todos, Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos al Padre diciendo a todos, Padre nuestro, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, Concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Protegidos de toda maldad, Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Que dijiste a los apóstoles, La paz os dejo, Mi paz os doy, No mire nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédenos la paz y la unidad, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Van a mirar cómo nos damos la paz, El Padre Edwin y yo, Como hermanos, Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, La paz esté con nosotros, La paz esté con nosotros, Que con nosotros siempre, siempre es de la paz. Dimos paz para el mundo, Cantamos paz para el mundo, Que nuestra vida sea gozosa, Yo te saludo la paz, La paz sea contigo. Todos de pies, Este es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichoso los invitados al banquete. Señor, Recuerden la mano derecha sobre la izquierda, Toman el pan, Lo llevan a la boca, Delante del ministro de la Eucaristía. La paz es del clan, Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarte Yo vengo a honrar al Dios hoy Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es santo Santo Dios Es tu nombre santo Santo Yo entro al lugar más alto A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarte Yo vengo a honrar al yo soy Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es santo Santo Dios Pues tu nombre es santo 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 Oh Dios Es tu nombre santo Dios Tu nombre santo Santo Dios Pues tu nombre santo Santo Dios 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 Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro el lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, créeme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, créeme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame, déjame aquí Tócame, límpiame, déjame aquí Tócame, límpiame, déjame aquí Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en adoración Y que todo lo que respire alabe a Dios Coronate con mi canción Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en adoración Y que todo lo que respire alabe a Dios Coronate con mi canción Coronate con mi canción ¡Suscríbete al canal! 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 Atención, levantemos nuestras manos en alabanza, levantemos nuestras manos en adoración y que todo lo que respire alabe a Dios. Coronate con mi canción, coronate con mis alabanzas, coronate con mi canción. Coronate con mis alabanzas, Señor, coronate con mi canción. Coronate con mis alabanzas, coronate con mi canción. Coronate con mis alabanzas, Señor, coronate con mi canción. Coronate con mis alabanzas, coronate con mi canción. Coronate con mi canción. ¡Gracias! 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 Miguel, un número del uno al diez. El nueve. Ladies y Fuentes. Viene por su anchetica. Un número del once al veinte. Lilian Restrepo Monsalve. Un número del veintiuno al treinta. Veintinueve. Yolanda Metao. ¿Está? Muy bien. Un número del treinta y uno al cuarenta. Alina María Carvajal. Un número del cuarenta al sesenta. Cincuenta y nueve. Graciela Londoño. Un número del sesenta y uno al ochenta. Al ochenta al ochenta y uno. No, hombre. Del sesenta al ochenta. Sesenta y dos. Maricel Herrera. Del ochenta al noventa y uno. Del ochenta al noventa y uno. Ana María Bedoya. ¿Cuántos me faltan? Una no más. Un número del cien al doscientos. Del cien al doscientos. El ciento diez. Marleni Giraldo Gómez. Un número del doscientos al doscientos cincuenta. Doscientos nueve. Carolina Valencia. ¿Su mamá? ¿Cómo así? Eso es rosca. No, usted no sabía el número. Usted no sabía el número. Un número del doscientos cincuenta al trescientos catorce. Trescientos diez. Verónica Cardona. Démosle un aplauso bien fuerte a nuestras mujeres. ¿Dónde está Verónica Cardona? Voy. ¿No apareció? Ahí va. Bueno, y le damos un aplauso bien fuerte al Padre Edwin por sus veintitrés años de vida, sacerdota. Cumpleaños, Padre Edwin. Cumpleaños, Padre Edwin. Cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Pero en Cristo Jesús Muy bien Padre entonces Sancheta es para usted De cumpleaños Muy bien Yo sé que no es fácil cambiar maneras Pero lo vamos a hacer Primero por la salud de todos Y segundo por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tercero, invitar a los niños que quieran hacer parte de la infancia misionera Todos los sábados a las 11 Y las parejas que quieran hacer parte del grupo de parejas Todos los lunes a las 7 de la noche bajo la dirección del padre Gabriel Los banquitos que tomaron por favor los llevan a sus puestos Terminada la celebración Y vamos a evitar cualquier contacto que nos pueda implicar o comprometer la salud Recuerden que los que trabajamos con tanto público somos más vulnerables Y nos tenemos que cuidar muchísimo para bien nuestro y para bien de todos El Señor está con ustedes Los niños del seminario menor están proponiendo la hojita sobre la roca Los que quieran aportar, llevando la hojita sobre la roca y aportando una monedita Pues esto va a servir para beneficio del seminario menor Los bendiga Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Y todos responden Pueden ir en paz La gloria para quien La llevo en mi pecho porque prometiste Al que la aportara una gran bendición Tu santa medalla me acompaña siempre A ti buena madre me entregó hoy Los rayos son tus gracias Milagrosa que en todo su derramas Milagrosa y brotan de tus manos Milagrosa y acogen a tus hijos El pueblo confiado te clama a ti Tu gracia divina y tu bendición Las dos estrellas, los dos corazones La cruz y la M son la redención Los rayos son tus gracias Milagrosa y acogen a tus hijos Milagrosa y acogen a tus hijos